Yo soy quien sacia tus ganas de hacerlo soy Tu medicina, tu secreto, tu obsesión Soy tu pecado más divino también soy Quien te ha enseñado a ser feliz en la traición Quien te desnuda con demencia ese soy yo Que poro a poro te devora sin control Yo soy quien calma tu amargura, tu dolor Dolor que un tonto te ha causado sin razón Yo soy tu amante, yo soy tu amante, loco amante Yo soy tu adicción Tu eres mi ángel, mi calmante, divina obsesión Pasión y fuego es nuestro encuentro Se borra el mundo en nuestra habitación Yo soy tu amante, loco amante, yo soy tu adicción Tu eres mi ángel, mi calmante, divina obsesión Pasión y fuego es nuestro encuentro Se borra el mundo en nuestra habitación Si un día me falta sería el fin mi perdición Si te faltara rompería tu corazón Somos felices aún en esta situación Pues lo prohibido al fin mi perdón, pues lo prohibido al fin y al cabo es lo mejor Mejor diamantes Yo soy tu amante, loco amante, yo soy tu adicción Tu eres mi ángel, mi calmante, divina obsesión Pasión y fuego es nuestro encuentro Se borra el mundo en nuestra habitación Yo soy tu amante, loco amante, yo soy tu adicción Tu eres mi ángel, mi calmante, divina obsesión Pasión y fuego es nuestro encuentro Se borra el mundo en nuestra habitación Yo soy tu amante, loco amante, yo soy tu adicción